Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos aquí en el segundo episodio de Ranch Simulator y vamos a mejorar nuestro rancho, vamos aquí a tope el primer vídeo os ha gustado mucho la verdad, así que seguid dejando vuestros like, vuestros comentarios y todo eso que la verdad que ayuda muchísimo, si dejáis comentarios ayudando, poniendo algún consejillo o cualquier cosilla se agradece también, ¿por qué? porque así me ayudáis porque es la primera vez que lo juego, ¿vale? y ya sabéis que esta serie va a durar hasta que hagan la nueva versión que quieren hacer del ranch que va a traerlo en, como digo, en septiembre viene la nueva update de Ranch Simulator y ya sabéis que van a sacarle un nuevo motográfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a estar a tope hasta septiembre, hasta finales de septiembre que saquen la nueva update y cuando la saquen, claramente vamos a jugar un poquito más pero esta serie, el fin que tiene es jugar Ranch Simulator tal cual está para ver cómo era antes, antes de que le ponga el nuevo motor gráfico que ya sabéis que va a haber un gran cambio y que hay muchísimas ganas de que ocurra eso, ya sabéis porque se ve un poco regular, pero bueno ¿cómo era para... aquí, tabulador? no, no tengo bala tengo que apagar esto también espera, 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 espera se me está acumulando todo, ¿vale? en el primer episodio ahora no me deja cambiar esto un segundo, apagar esto corremos saltamos por aquí en el primer episodio hicimos lo de los pollos ahora os enseño los pollos también le cambiamos el nombre al rancho Rancho Paraíso, ya sabéis honor a mi granjita paraíso de Stardew Valley que fue mi primera granjita y la tenemos al 100% pues todo lo que empezamos lo llamamos un paraíso por eso, ¿vale? me gustaría saber dónde se ha metido el bicho no lo sé os moló mucho el vídeo de cómo estaba editado todo eso así que os pondré siempre las mejores partes para que así no no lo tengáis que ver vosotros todos pero mira, mira, mira otro bicho de eso joder, qué mala suerte, ¿no? vamos a coger el coche no hemos cargado al bicho este no sé si hay más, ¿eh? pero bueno vamos a coger esto uy, esto lo cogemos y lo despellejamos pues eso os voy a enseñar un poquillo los pollos voy a ver qué tal han ido los pollos ya sabéis que solo hemos jugado un día este es el segundo día que estamos jugando además ahí arriba lo pone el contador de días qué guay eso, ¿eh? porque así en la edición de vídeo vosotros no os perdéis en qué día estoy así que me mola me mola que ponga ahí los días y así en todo el mundo sabe sabe en qué día estamos incluso yo, ¿vale? que yo también me pierdo y así pues mira de verdad que lo del coche con el ratón no entiendo nada no entiendo el delay que tiene el ratón con el coche de verdad que yo no puedo mirar donde yo quiera con el ratón cuando estoy con el coche no es una cosa que no entiendo pero bueno no pasa nada vamos a ver si tenemos huevos porque recordad que tuvimos que comprar dos gallinas mira tenemos nuestros primeros huevos vale lo recogemos aquí tenemos una nota si está leyendo esta ha decidido cumplir mi última voluntad vale esto es lo del abuelo que sigue estando ahí no sé por qué pero sigue estando ahí mira tenemos otro huevo por aquí así que guay y lo que tenemos que hacer es ir a comprar cosas vamos a vamos a comprar cosas y hacer bastante madera para empezar a construir lo que viene siendo nuestra casa vale nuestra casa y cositas que queremos construir vamos a ver vamos a ponernos esto ostras si miras para arriba se ve muy bugeado vale aquí que nos podemos construir vale granja casa prefabricada casa prefabricada ok sección delantera trasera del granero sección del central del granero trasera del granero puerta vale un segundo vamos a pasar eh 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 habría que hacerse algo para para la gallina otra cosa para para lo que viene siendo las vacas y esas cositas y mirar todas las cositas que tenemos para construir en realidad esto si que hay que construirlo llena todos los los comederos de la zona el molino también porque turbina eólica para traer agua de fuente subterránea llena de de todos los abrevaderos de la zona o sea estas dos cosas hay que hacerlas antes de tener animales para tenerlos cubiertos de comida y agua supongo vale entonces pues vamos a empezar haciendo eso y vamos a poner nuestra casa vamos a poner una casa de estas prefabricada cuál es la que queremos granja retro granja casa prefabricada esta o esta del porchecito o esta no lo sé vamos a ponernos esta es la más grande ¿no? vamos a pillar esta a ver lo que a ver lo que puede ocurrir esta es la entrada supongo ¿no? supongo que sí no lo sé a ver eh ¿dónde queremos nuestra casa? aquí al principio ¿no? yo mi casa la quiero aquí al principio o allí al final a donde estaba la del abuelo vamos a coger esto vamos a intentarlo poner aquí hay un pozo a ver aquí estaba la casa del abuelo pero claro sí esto es una buena llanura para la casa ¿eh? vale pues listo sí, sí, sí me gusta me gusta esta sí así que lo dejamos por aquí uff ha estado justo justo donde está el pozo me gusta ¿eh? me gusta que esté el pozo ahí integrado aquí tiene otra pequeña entrada yo creo que esta va bastante bastante bien eh quiero cambiar de vale perdonadme si todavía me lío un poco con los controles pero es normal ¿vale? vamos a destruir lo que viene siendo esto esta cosa de aquí porque esto creo que no nos va a hacer falta ¿no? yo creo que no así que vamos a quitar todo esto ok pues ya todo destruido perfecto y ahora lo que vamos a hacer va a ser eh 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 me gustaría construir un pequeño almacén aquí al ladito ¿vale? vale para tener todas nuestras cositas y tenerlas ordenadas pero antes que nada pues habría que talar todo esto ¿no? eso por ahí esto por aquí este árbol que le ha pasado que no se ha convertido en tronco ¿hola? no me ha dado ni un tronco eso vale lo dejamos por ahí ahora mismo porque el almacén va a estar alineado aquí el almacén y también me gustaría construir un eh ¿cómo decir? un un garaje ¿vale? un garaje para el cochecito estaría bastante bastante bien bueno voy a intentar construir yo a mi manera vamos a ver a ver lo que sale de aquí ¿sabéis? lo primero es que no se hacia arriba o hacia abajo vale hacia abajo quiero que esté a ras de suelo y ahora mismo va a ser un almacén chiquitito vamos a poner aquí tres así vamos a hacerlo de tres por tres ah debería haber ir un poquito más para atrás ¿sabéis? aunque lo puedo dejar así puedo dejarlo así y meterle aquí detrás ahí estamos ¿vale? y ahora aquí pero las paredes eh paredes de madera a ver lo que hay un marco de puerta que habrá que ponerlo claramente lo ponemos en este de aquí en medio y ahora aquí pues habrá que poner ¿no hay ventanas? sí hay ventanas va aquí aquí con muchas ventanas para que entre bastante luz ¿vale? no quiero cositas eh oscuras así que le ponemos bastantes ventanitas eh y también le podemos hacer una segunda planta en un futuro ¿vale? no tiene por qué ser solamente una planta uy es más que nos ha construido ahí tú ok me gusta me gusta el modo construcción que tiene se construye bastante bien por ahora la verdad es que no no le veo nada raro y vamos a ponerle eh techo suelo de madera bueno yo he puesto cimientos de madera supongo que es lo mismo ¿no? que el suelo de madera no tengo ni idea este tejado se lo puede poner se lo puede poner este pero este va a quedar un poco feo ahí eh tejado de madera vamos a ver si se engancha bien o se lo ponemos plano y después hacemos una segunda planta por arriba eh por fuera vamos a ponerlo plano uy me confundo me confundo de vamos a ponerlo plano plano será hay un techo normal rampa de cimiento de madera eh puerta de madera ok tejado de madera yo voy a poner cimiento aquí arriba no cimiento no me va a dejar va a tener que ser suelo ¿no? suelo de madera me gusta me gusta como ha quedado ¿vale? y ahora lo que tenemos que hacerle es ponerle una puerta puerta de madera aquí y listo ahora ya sí que sí tenemos nuestro pequeño almacén tenemos nuestra casa y para eso claramente vamos a necesitar pero un montonazo de material un montonazo de cosas así que poquito a poco lo vamos a ir consiguiendo vamos a talar árboles voy a ir a cazar a vender vamos a coger esto y vamos a ir a venderlo y vamos a ir a comprar también ¿vale? esto sí que lo puedo dejar aquí y tengo que preparar cositas para los la gallina van a estar aquí muy bien ¿vale? pero como queremos que se multiplique la gallina lo que hace falta es comprar un gallo claramente así que vamos a coger vamos a irnos llevamos el arma y las neveras por si acaso encontramos algo de carne y así poder cogerla y poderla vender vale vamos a tirar por aquí vamos a ir bien hay que estar pendiente a la hora porque si no ya sabéis que se me lía vale vamos a vender por primera vez vale vamos a vender aquí en lo del hamburguesería esta misma ya sabéis que se puede vender aquí o en la tienda también así que vendemos aquí pum producto necesario carne de gallo albóndiga de ternera salchicha de cerdo multiplicado de precio 1 por 3 vale a ver lo que podemos ganar nosotros ganaríamos 147 por 9 de caza carne de caza y por 2 huevos los huevos a 6 nada más bueno lo vendemos todo no tenemos mucho más no tenemos muchas más opciones así que es lo que no queda ok y ahora la tienda donde estaba la tienda la tienda está justo aquí detrás ¿no? está para arriba ¿no? sí vale está ahí arriba ok me tengo que ubicar ¿vale? estoy intentando ubicarme esas cositas si vemos algún bicho pues lo matamos hola buenas hola para comprar algo vale voy a terminar la conversación siempre es la misma parece ser así que la dejamos y nos vamos a comprar nuestro primer gallo ostras el gallo cuesta 250 pero bueno lo necesitamos para para tener para tener más gallinas podríamos hacer poner el silo deberíamos de construir el silo y el molino para conseguir agua y comida para ya tener cerdos ¿vale? y nada más comprarnos dos cerdos empezar a duplicarlos ahí a tope yo creo que es la idea para conseguir carne ¿vale? no lo he comprado soy tonto no lo he comprado el gallo usa para comprar barro vale gracias por tu compra nos llevamos el gallo nada más ahora mismo porque no tenemos para mucho más cogemos al pollete y lo vamos a dejar aquí vale lo bueno es que no se va a ir ahí así que se puede quedar aquí con nosotros todo el día y me gustaría ir a mirar una cosita que es aquí arriba ¿vale? al cazador porque quiero ver lo que es eso no tengo ni idea de lo que es eso y no sé si ahí se puede comprar algo en el otro episodio nos fuimos al cazador creo que de una de las pocas cosas que nos quedó por ver y me gustaría ver lo que hay y a lo mejor pues así de paso nos vamos encontrando algún bichejo hostia que pedazo de camino vale supongo que todos los árboles de alrededor del boki y todo eso lo puedo talar ¿no? están para mí para yo cogerlo cuando yo quiera ¿verdad? y el metal y todo eso ¿cómo se consigue? solo comprándolo no se puede conseguir picando ni nada de eso ¿no? porque no tenemos pico entonces no creo que podamos picar nada ¿no? ok pues estamos aquí arriba ok vamos a hablar con él caza disparando a depredadores caza ¿esto qué es? necesito carne de caza aceptar ¿hablamos? conejos veloces aceptar encuentra y atrapa un conejo ok y adiós vale solo podemos coger dos misiones los conejos si no me confundo yo los vi que estaban por aquí ¿verdad? había escuchado lo mismo que yo se escucha en paso vamos a ver ah míralo ahí están eh que lo había cogido vale solo es uno o dos he traído el conejo vale 200 guay y ahora necesita carne de caza podemos hablar con él y coger otra mis disparos depredadores hay demasiados animales salvajes agresivos en nuestra zona podría disparar al menos a 5 de estos depredadores si lo haces te recompensaré con una de mis armas aceptar claramente vamos a ir a matar bichos de esos lo que no sé es dónde van a estar eso ya sí que estoy un poco más perdido ¿sabéis? vamos a buscar pues nuestra misión va a ser matar o tanto creo que había lobos ¿no? escuché y vi como osos bueno espérate espérate que tenemos un problema de estética un segundo a ver no a la E no a la R tonto aleluya vale lo tenemos por aquí ya bien controlado el coche bueno eso de bien controlado no sé yo si está muy bien controlado pero bueno ahí vamos ¿vale? es que el cochecito este la verdad es que gira entre nada y menos y encima es que me rayo un montón que yo no pueda mirar ponga la pueda poner la cámara como yo quiera ¿sabes? entonces oye si mato al conejo es carne de caza vamos a buscar por aquí por las montañas ¿no? estamos dando una vuelta son las 5 o sea tengo que ir a dormir porque si no de noche no vamos a ver nada y la vamos a liar ¿no? uff que precipicio más guapo ¿no? ostras eso de otra granja ahí ¿no? ala 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 uff pues damos la vuelta para mirar por lo menos ¿a dónde vamos? vale pues vamos a llegarnos a esta granjita lo de las misiones cuando las tengamos en cuanto que consigamos carne de caza ostras chaval vale en cuanto que consigamos carne de caza la subimos y en cuanto que consigamos matar a los depredadores y eso pues no lo llevamos hace falta 8 de carne de caza así que bueno poquito a poco ¿sabéis? esto es una granja ¿eh? ¿a dónde estamos? ahí arriba encima del monte no lo sé no pone nada esto no está declarado como nada ¿sabéis? dentro del juego así que ah mira hay una señora ahí vamos a hablar es para hablar adiós bueno ha estado muy bien la conversación vamos a tirar por aquí ¿vale? por descubrir nuevos nuevos lugares vamos a ir tirando para la casa para el rancho chavales ¿eso es un oso? ¿eso es un puto oso? ¿he recargado? voy a recargar estaban recargadas vale wow cuatro disparos ¿eh? ese era un puto oso chaval ¿nos llevamos esto? nuestro primer oso chavales ¿esto cómo está declarado? como carne de caza también ¿cuántos cachos no han dado? no han dado cuatro ¿no? es el que más ¿no? a ver pollo este carne de caza cuatro ok pues vamos a seguir mirando a lo mejor ¿hay más? no lo sé tengo que ir para casa ¿eh? ya fuera broma estamos en la otra punta vamos a tirar por aquí vamos a ir rápidamente para casa porque se nos va a hacer de noche y no se ve nada ¿eh? en este juego de noche creo que el rancho debería estar por aquí sí ahí está la tienda ¿no? ¿esto es la tienda de los coches? no este es el de los materiales la tienda de materiales y nosotros tenemos que ir para la izquierda ok justo por aquí y entramos por aquí sí por aquí vale vale ya sabía donde estamos estamos en el burger y ahora por aquí a la derecha y ahora para la izquierda en el caminito que hay en mitad del campo aquí perfecto pues volvemos para casa vamos a soltar lo que viene siendo el pollo el gallo y que se ponga ahí a comer vamos a jugar un día más de noche no voy a grabar nada porque no se ve nada a lo mejor me pongo yo a farmear lo que viene siendo árboles a talarlos para que no se vea en cámara y ya está ¿sabes? voy a aprovechar la noche aunque yo no vea pero bueno me apaño un poco mejor pero odio que se vea mal en YouTube entonces que vosotros no veáis nada eso sí que lo odio así que mejor me pongo yo y listo voy a soltar el pollete por aquí supongo que esto ya vale ¿no? este huevo no valdrá porque no estaba el gallo ¿no? supongo no estaba pisada cuando lo ha puesto así que este huevo otras lo recogemos y le voy a dejar el de este aquí ahí mismo vale vale pues me voy a poner yo a talar ahora nos vemos cuando se acabe la noche bueno cuando me deje dormir que va a ser ya mismo así que voy a talar todo esto cuando os digo que no se ve nada de noche es nada mira la luz y la luz deslumbra demasiado mira imaginar jugar así es que no se puede jugar vamos a dormir ok amanecemos apagamos la luz claramente y mira me he dado cuenta que ahora ya pone depredadores matado uno de cinco habla con el ranchero o sea que misión es misiones uy misiones caza disfaro completada principal nada habla con el ranchero no sé a lo que se refiere pero bueno hemos cortado unos cuantos arbolillos por ahí es que no sabía nada es súper súper incómodo de jugar y lo que tenemos que hacer va a ser voy a poner la construcción de los silos vale vamos a poner los silos si lo encuentro claro vamos a ver estos son casas esto es el granero esto es decoración esto es un pozo lámpara vale el silo ok ¿dónde van a estar los animales? yo creo que toda esta zona será de animales lo primero ¿sabéis? entonces nada más que entremos pues por aquí yo creo que el silo puede estar aquí pegadito a la entrada más o menos ya sé todo esto lo tendré que talar y tirar ahí va a estar nuestra casa pues lo voy a poner enfrente de nuestra casa así más o menos que no vaya a cubrir la entrada principal que va a ser por ahí yo creo que por aquí estaría bien y el molino pues al lado ¿no? el molino pues aquí al lado mismo ¿no? yo creo que sí a ver para activar visibilidad vale llega a un rango bastante bastante amplio así que no tenemos problema y este llegará al mismo rango ¿no? así que bueno alrededor de esto tenemos que construir el tema de de las gallinas y de los cerdos yo creo que lo de los cerdos van a estar aquí en esta esplanada justamente justamente aquí o aquí al ladito ¿vale? aquí tampoco no voy a hacer aquí un un señor de esto ¿no? no lo sé o aquí pegado no sé que lo de la comida esté pegado a eso y ya los cerdos pueden estar fuera de lo que viene siendo el rango este eso no no creo que pase nada lo voy a quitar para no estar viendo esto verde quítate vale ya lo tenemos y esto esta es la cosa hace falta cemento y metal no hace falta ni madera y aquí hace falta metal nada más pues hace falta comprar el metal y el cemento claramente y una vez que tengamos eso construido ya empezaremos a tener los cerdos supongo ¿no? yo creo que sí lo suyo es tener eso construido y ya después empezar con los cerdos porque si no ¿qué tengo que hacer para comprar la comida de los cerdos? no lo sé vamos a ir nosotros esperad no he entrado aquí en lo de los pollos allí hay un huevo uy lo que no sé si ese huevo está cogido o no está cogido ¿sabéis? entonces vamos a recoger este y ya a partir de lo que pongan hoy ya eso sí que se le deja ahí para para ver qué pasa ¿vale? entonces vamos a ir a buscar caza ¿no? vamos a buscar caza y ahora después hago tablones para para hacer el almacén porque el almacén no necesita nada de cemento ni nada voy a mirar el precio del cemento y del metal y vemos a ver lo que podemos ostras a ver lo que podemos comprar ¿vale? y una vez que tengamos eso pues ya ya empezamos a comprar también vi cazando claramente dos y me falta uno había un tercero que está allí muerto vale los tenemos ok pues me cojo el cochecito y le recogemos la carne vale estamos aquí donde el cazador voy a vamos a entregarle lo que la carne nos ha dado 200 yo creo que nos merece más la pena traerle la carne a él que que eso no me deja hacer ninguna otra misión ¿no? o tengo que salir y volver a entrar a ver hola adiós vale no me deja ninguna otra misión porque es que he visto los conejos y digo si me deja hacer otra vez la misión pues la hacemos otra vez ¿sabéis? pero no me deja entonces vamos a intentar buscar los depredadores a ver si encuentro más oso y podemos y podemos hacerlo porque el oso sí que me ha contado así que guay también he leído que hay lobos vale entonces vamos a ver si encontramos algún lobo porque el lobo sí que no he visto pero el oso estaría muy bien porque es el que más carne da parece ser ok pues vamos a vamos allá vamos a echar un vistacillo ok estamos aquí en la tienda vamos a ver esto a ver podemos vender ah aquí también lo podemos vender ah pero lo podemos vender todo que también son las las neveras nos dan más ahora nos dan 15 15 será porque la carne es mejor no lo sé lo vamos a vender no no quiero la la carne para nada y lo que quiero es mirar el precio de del metal eh varilla parrugada placas de metal hostias 500 ¿cuánto no hacía falta? ah no me acuerdo y cemento cemento no hacía falta mucho ¿no? 50 kilos podría ser no me acuerdo de cuánto piden podemos comprarnos uno de estos y uno de estos no lo compramos así ¿nos gastamos 750? yo creo que sí que nos hace falta de todas maneras así que vamos a confirmar esta compra y vamos a mirar otras cositas como por ejemplo la palanqueta ya la tenemos esto ya no nos sirve eh crotales esto no sé para qué es eh ok eso es material de construcción tenemos ollas pero esto va a ser mucho más avanzado marco de colmena podemos hacer una colmena cubo pequeño cubo de acero los cubos para para qué son no lo sé el colchón esto lo otro tal y cual vale pues lo va me acabo de dejar un pastón en esto eh en estas dos cositas que hay aquí la verdad así que voy a colocar esto bien porque la verdad que está hecho un desastre esta se pone así y esta arriba ahí está ahora ponemos esto ahí y esto aquí no me deja ponerlo encima o qué ahí sí vale cerramos eso aunque atraviese un poquillo vale y son las cuatro vamos a volver para la granja voy a intentar poner estas dos cosillas y vamos a hacer lo que sería cojones lo que sería el sitio para los cerdos vale lo vamos a dejar replanteado y ya iremos consiguiendo la madera para seguir avanzando eso vale vamos para casa que si no recuerdo mal vamos a ver aquí es la tienda si yo hago así vamos para la tienda ahora giro a la derecha y después a la izquierda vale ahora mismo desde aquí sí que sé volver pero como me líe por otros caminos tengo que ponerme el mapa lo que quiero es aprenderme el mapa sin tener que estar abriendo el mapa y señalándole el mapa porque me parece un poco coñazo estar siguiendo el mapa la verdad pero bueno poquito a poco poquito a poco me lo iré aprendiendo ya me sé más o menos la zona de la tienda y eso que es lo que me ha pegado al rancho que tenemos de ubicación voy un poco regular también te digo pero bueno se intenta se intenta hacer lo mejor posible vamos a ver cuánto material me pedían vale a ver cuánto me he traído y cuánto me pedían vamos a ver pero yo creo que era mucho más de lo que hay aquí vale esto que necesitaba 50 de cemento y 125 de metal y esto 150 de metal bueno uy porque la tienda a veces ponemos el cemento y ahora el metal pues poquito a poco porque cuánto costaba el metal 500 ¿no? es lo que más ha costado el cemento es lo más barato ha sido 250 son otros 500 wow es muchísimo muchísimo dinero pero muchísimo dinero pero bueno no pasa nada poquito a poco lo iremos consiguiendo voy a replantear lo que viene siendo lo de los animales aquí para que veáis más o menos lo que tengo pensado y lo que tengo pensado va a ser el de este de los cerdos aquí pegadito ¿vale? entonces vamos a coger esto martillo de construcción vamos a poner granero no esto tampoco yo a los cerdos le hago yo una caseta y listo valla de madera vamos a empezar con las vallas de madera no sé si ponerle una plataforma un suelo de madera mira ahí colmena estantería extractor de miel leñera ostras podemos hacer una leñera tú dentro del almacén comedero pequeño comedero grande mesa ok está muy bien aquí no aquí aquí tampoco ¿dónde es? aquí cojones cimientos de madera se coloca en el suelo como soporte de tu edificio vale 6 de madera y el suelo ¿cuánto hace falta? 3 pero claro no me deja poner suelo ¿no? no me deja poner suelo tengo que poner cimiento ok lo bajamos y lo de los cerdos va a estar tapando eso la verdad eso lo vamos a tapar así que ponemos uno vale no me deja poner el tronco este ¿no? supongo cimientos de madera ahora sí vale pues va a ser un 2x2 aquí va a estar el tejadito de los cerdos junto a los comederos ¿vale? junto a los comederos y ponemos esto así ¿no? ya está esto así ya estaría cerrado todo esto los comederos por aquí en medio y vale pues joder soy buenísimo ¿eh? pero buenísimo aquí le vamos a poner una pared ¿por qué? hacia arriba hacia atrás ¿por qué no me deja colocarla ahí? ah porque le está molestando esto ¿verdad? pero uff no vale prefiero quitar esto y moverlo uno más para adelante o ya está ponerlo y se me ha bugueado vale aquí o lo pongo aquí ya está no pasa nada ahí mirando para mí en todas las de este y ya está eso sí ahora no me acostumbro ¿vale? no me acostumbro todavía pero bueno poquito a poco ahora aquí le vamos a poner una ventanita por aquí que me está molestando el árbol ese eso sí esto sí esto sí y ahora aquí pues quitamos el árbol este la verdad quitamos esto lo dejamos por aquí después ya lo recogeremos y pum pam pum vale bogadillo giramos para adentro y listo listo no le falta el techo tejado no va a tener que ser un tejado de escaleras pared rampa pared eh tejado de madera hola engánchate ahí 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 eso no puede ir así claro pero como lo engancho aquí claro como lo hago si no nada nada no pedí este dejado porque tendría que taparlo por adelante y por adelante no lo voy a tapar ¿sabéis? si miras para arriba cuando eso la lías entonces lo que vamos a hacer es poner un suelo ahí como Dios manda y se acabó un suelito de madera aquí tapando esto y mira que cookie ha quedado esto la verdad que ha quedado súper bien le voy a poner tema de comedero y todo eso lo dejamos ya medio listo yo farmeo eh lo que tengamos que farmear de materiales y el próximo día lo lo construimos aquí ¿vale? eh lo que queremos es abrevadero recursos necesarios tablón de madera abrevadero de tamaño pequeño para instalar en gallinero eh comedero de tamaño pequeño abrevadero este será grande ¿no? abrevadero pequeño este será el grande no sé para dónde está mirando el agua la verdad pero bueno lo vamos a dejar aquí en medio más o menos así para que puedan andar por adelante y por atrás ahí uno otra vez que dándole al click me hubiese valido pero bueno soy tontito y es que no sé por dónde comen si por ahí o por aquí no sé bueno lo dejamos por aquí en medio también y listo pues está hecho lo tenemos hecho le faltan las vallas ¿vale? tendría que que ver dónde pongo las vallas la cosa es que no se quede muy en medio del camino a ver uff no no se va a quedar bien ¿no? debería haber echado eso un poco más para atrás debería haber echado eso un poquito más para atrás bueno vamos a dormir echar eso un poquito más para atrás o quitarle una de esta yo creo que le vamos a quitar una ¿para qué queremos tanto? ¿para qué queremos tanto? ¿no? ya está y ahora aquí le hacemos un vallado y se acabó el camino el camino lo hemos estropeado poniendo eso ahí ¿verdad? es que ahora claro si le doy a destruir me devuelve todo no lo sé puede ser que no me lo devuelva eeeh y sería una cagada ¿verdad? destruirlo también puedo ponerlo aquí también puedo poner el comedero y el abrevedero aquí al lado y hacerle la valla a los cerdos hasta allí ¿sabéis? y ya está tirando esta línea mirad todo el hueco que tiene en plan puedo ponerlo así y que todo eso sea el granero puedo hacer eso ¿eh? lo voy a hacer en un momentillo lo voy a cambiar vale pues ya hemos hecho el el granero bueno el granero el el corral ¿no? para lo que viene siendo lo cerdo solamente va a haber cerdos aquí así que yo creo que está bastante bien le he dejado el arbolillo ahí en medio las valla un poco regular ¿sabéis? no tiene que estar todo perfecto eh cuadrado porque es un es un rancho ¿vale? un rancho de la vida real no está todo cuadrado ¿vale? está un poco pues un poco daleado un poco esto un poco lo otro entonces yo creo entonces yo creo que le da su encanto a que esté un poco así dale ahí yo y y está en la puerta está bastante en la puerta pero bueno es que la mayoría del tiempo vamos a estar aquí ¿sabéis? entonces bueno pues como tenemos que estar entrando y saliendo por aquí pues ahí tenemos la puerta del del corral y para allá estaría la casa y todo eso después allí haremos un gallinero al otro lado etcétera etcétera ¿vale? tenemos que hacer vacas tenemos que hacer un montón de cosas así que bueno yo creo que eso está bastante bien ahí voy a descargar todos estos árboles que he estado rompiendo ahora mismo ahí lo voy a descargar aquí al lado ya me pondré por la noche a hacer tablones ¿sabéis? y los dejaré lo dejaré bien colocado esto por aquí eso lo dejamos por aquí por favor ponte ya gracias lo voy a dejar desde aquí perfecto ahí lo dejamos amontonado no me interesa ahí ya os digo esto lo iré haciendo tablones ahora cuando dé por la noche y como no puedo grabar por la noche porque no se ve absolutamente nada pues me entretengo y hago todo estos tablones y así pues lo podéis ver el gameplay que además entretenido ¿sabéis? así que sin más dilación vamos a dirigirnos hacia ostras como he puesto los tablones los troncos que bien puesto está ¿eh? vamos a ir a la gasolinera que sí que lo necesito ya porque necesitamos gas hoy ni más ni menos vamos a ir para allá y si vemos algún animal lejos ah no compré balas en la tienda eh 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 mira hablando de animal lejos aquí están ahí está hijo puto cómo corre ese muerto ¿alguien más? nadie más ¿no? entonces cogemos esto corremos y cogemos esto eh lo dicho eh tengo que ir a la gasolinera echar gasolina y tenemos que mirar el precio de las balas bueno el precio tengo que comprar balas porque me estoy quedando sin balas no tengo ya muchas más así que cuidado de verdad algunas veces no sé por qué me deja otras veces no ahí vale bueno seguimos eh primero gasolinera y después vamos y compramos balitas para nuestro revolver no sé cuánto tiempo llevo grabando porque el OBS con este juego no sé si alguno ha probado si graba vídeos de este juego pero el OBS como que se no sé se queda como súper pillado y no no me porque lo tengo en la otra pantalla y entonces no sé si es porque este este juego al estar pantalla completa no funciona bien la otra pantalla no lo sé es la primera vez que me pasa con un juego y me pone que llevamos grabado 14 minutos cuando llevaré grabado pues una hora vale entonces pues un poco raro pero bueno vamos a terminar el día este que ya nos queda ni menos y ya lo dejamos por aquí creo que es por aquí por donde hay que echarle gasolina a esto ¿no? voy a quitar el punto que si no me da mucho coraje cogemos ah no pues por aquí vale y empezamos a repostar a un dólar bueno a ver a ver cuánto cuántos nos tenemos que gastar para llenar el tanque 25 dólares sólo para llenar el tanque está súper súper bien súper barato comparado aquí con España y ahora lo que hemos dicho que vamos a ir a la tienda de herramienta ¿era? ¿o era en esta tienda? no lo sé ¿en qué tienda se compraban las balas? no lo sé vamos a ir a esta primera que estaba más cerca supongo sin chocarnos mucho sí era en esta las balas así que vamos a vamos a añadir tres cargadores por lo menos ¿no? vamos a añadir tres confirmar compra ahora lo recogemos tendríamos para comprar ya los cerdo y todo eso pero claro necesitamos necesitamos el metal y todo eso así que primero lo primero y lo segundo lo segundo hostia las gallinas no he ido a mirarla a ver cómo estaban pero bueno para coger para coger y para coger ahora en el arma tenemos 78 balitas vale pues está muy bien ahora sí que tenemos para matar y ahora lo que voy a intentar es intentar farmear algo de algún animal para venderlo ¿vale? ¡eh! ¡eso es un lobo! ¿qué viene? ¿qué viene? ¡ostras! ¿los lobos no suelen ir solos, no? ¿solo dos trozos de carne por un lobo? ¿no? ¡ostras! ¡qué susto chaval! ¿cómo se venía para mí? estaba pensando este juego lo que lo que le podría poner un poquito más de dificultad es que hubiera como un pequeño alquiler ¿sabéis? una pequeña mensualidad que yo que sé cada 10 días o por ahí te pasen un recibo de alquiler del rancho no sé de la propiedad de impuestos de algo ¿sabéis? y así pues no sé estaría mucho mucho mejor ¿no? en plan le añadiría una dificultad extra a este juego porque ahora mismo yo si me quedo sin dinero ¿qué pasaría? en plan si yo me gasto todo el dinero en metal ahora mismo no pasaría nada porque da igual no tengo nada que pagar no tengo nada que deber ni nada así que hemos llegado a un lago y se está haciendo de noche así que quiero volver para el rancho y ahora ya sí que sí lo vamos a dejar hemos jugado tres días ha estado bastante bien no sé cómo de largo habrá quedado en el vídeo yo creo que más de una hora no se habrá quedado en el vídeo porque he estado mucho rato por ahí dando vuelta y todo eso así que se ha puesto a llover justo cuando hemos empezado otra vez la rutita tú sí que me interesas no tú no tú hola ¿dónde estaba dando la bala? ¿en el árbol? ¿la ha dado? ¿dónde está? aquí ahora sí ¿cojones? vale pues vamos a recogerle la carne y ahora ya volvemos bueno chavales con esta maravillosa puesta de sol nos vamos a despedir y matando a ese animalejo ahí ahora vale lo matamos ostras se me olvida que tengo que arrancar vale esto por aquí aparcamos cogemos despellejamos y cogemos trocitos de carne eh tenemos nevera llena no sé si las misiones se pueden hacer más de una vez vale entonces a lo mejor interesa tener ocho de carnes ahí guardada por si acaso se pudiese hacer más veces la misión vamos a despedirnos antes que se haga de noche y así pues despido el vídeo con algo bonito hemos avanzado muchísimo hemos hecho todo esto ahora yo haré tablones ahí a tope pero mira ya tenemos el corral hecho las cosas para la comida y el agua de los animales también está por ahí planteado está todo planteado la casa planteada el almacén planteado que tengo que ir al almacén a ordenarlo y mira tenemos un bicho por ahí ostras ese se me va a escapar porque no tenemos bala pone que tenemos 6 de 60 pero no tenemos bala porque yo le doy a disparar y no dispara bueno lo dicho espero que os haya gustado dejarme en los comentarios vuestra opinión dejarme algunos consejillos también y con este atardecer tan maravilloso nos vamos a despedir y lo dicho muchas muchas gracias abajo en la descripción está tanto disco como twitter que son totalmente gratuitos igual que si te suscribes y activas la campanita pues también para no perderte ningún vídeo son totalmente gratuitos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao